Sí, realmente es un capítulo muy interesante, que es prácticamente el último, que es sobre urbanismo. Bueno, está invitado el profesor arquitecto Joaquín Peralta, que es una persona muy capacitada, con muchos másteres en el extranjero sobre urbanismo, y en la actualidad es profesor de la Universidad Nacional, de la Universidad Católica y de la Universidad Blas Pascal. Bueno, cuando hablamos sobre el tema de la arquitectura y la influencia de la arquitectura italiana en la Argentina, nos presenta un dato muy importante, estoy haciendo un trabajo muy interesante, dice, sobre la influencia de la arquitectura y el urbanismo italiano en la Argentina, tanto en Buenos Aires, que conocemos el Palacio Barolo, como en Córdoba, que es una riqueza muy, muy importante, como Banco de Córdoba, Teatro Ahora del Libertador, en el tiempo era Ribbendarte, y con Tamburini, muchos arquitectos de momento que han puesto su granito de arena en la construcción de la arquitectura argentina, en base a su sapiencia de la arquitectura italiana, sin lugar a dudas. Esta conferencia va a ser, como siempre, organizada por la Asociación Italiana, en la Casa del Bicentenario, el viernes 21 a las 19 horas, con entrada libre y gratuita, como todas las que organizamos, y pienso que no es para perderla, porque es una oportunidad muy buena. Se está transitando su recta final, este ciclo de conferencias, ¿cómo ha sido el desarrollo? Bueno, el desarrollo ha sido excelente, excelente porque cuando comenzamos a planificar esto, como un aporte importante de la cultura italiana hacia la comunidad de Villa General Belgrano, pensamos que podía tener importancia, pero no una trascendencia que tuvo. Tuvimos la suerte de contar con excelentes disertantes a todo nivel, pertenecientes a universidades, escuelas de arte y la parte de tecnología también, y aportaron muchísimo y con una simpleza que llegó absolutamente a todo el público, que es lo que queríamos hacer. No queríamos hacer algo muy elitista, que fuera, no, 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 no para especialistas, para todo el mundo que entrara y sentara y escuchara una conferencia, tanto fuera de una ópera, como estas oportunidades, como de pintura, de escultura, de tecnología, como aceites de oliva, que supiera que está al alcance de todo el público, y sobre todo, como recalcamos en la asociación italiana, que fuera entrada libre y gratuita para todos. Posiblemente, no sé si el año que viene se volverá a hacer algo de este tipo, porque es muy costoso, es muy costoso traer los disertantes, armar todo, pero la satisfacción que hemos tenido es muy grande, porque hemos visto recompensados con la cantidad interesante de gente que ha ido, y la gente que ha ido, ha ido a escuchar y se ha compenetrado de lo que estaban viendo, o escuchando. Realmente eso es importante, no es que van y se sientan porque no tienen otras cosas que hacer, fueron, se sentaron, participaron, preguntaron, o sea, fue muy, muy, muy importante para nosotros. ¿Después de la charla de arquitectura quedará alguna pendiente? Bueno, hay una que nos ha pedido el Instituto Italiano de Cultura, nos ha otorgado un lugar en Villa Generograno, para que hagamos algo que va a ser sobre gastronomía italiana, que le estamos trabajando en eso y en corto tiempo le vamos a dar todos los datos necesarios, que va a ser para el mes de noviembre.